La primera pregunta, maestro, ¿un discípulo le roba algo a su maestro? Todo. Porque la verdad no se puede enseñar, hay que aprenderla. El maestro solo puede tentarte, hacerte sentir cada vez más sediento de él. Pero él no puede entregártelo, no es una cosa. Él no puede simplemente transferirlo en su nombre, no es una herencia. Tendrás que robarlo. Tendrás que trabajar duro en la noche oscura del alma. Tendrás que encontrar formas de robarlo. El amo solo ostienta, simplemente te provoca. Muestra que hay algo allí, un tesoro. Ahora tienes que trabajar duro. De hecho, creará todo tipo de obstáculos para que no puedas alcanzar el tesoro con mucha facilidad. Porque si alcanzas el tesoro con mucha facilidad, no habrás crecido, volverás a perder ese tesoro. Será un tesoro en manos de un niño. La llave se perderá, el tesoro se perderá. Entonces, no solo tienes que robar, sino que el maestro tiene que trabajar de tal manera que puedas robar solo cuando estés listo. Tiene que crear muchos obstáculos. Sigue escondiendo el tesoro. Él te lo permitirá solo cuando estés listo. No es suficiente tu codicia o tu deseo, sino tu disposición, tu preparación. Tienes que ganártelo. Es como robar porque el esfuerzo se tiene que hacer en la oscuridad, y el esfuerzo se tiene que hacer muy silenciosamente. Y hay mil y un obstáculos en el camino, tentaciones de alejarse, tentaciones de distraerse. La ayuda del maestro es realmente para hacerte más hábil, para darte la habilidad de sentir si el tesoro existe allí o no. Viviendo con el maestro, rodeado de su clima, poco a poco va surgiendo en ti una cierta conciencia. Tus ojos se aclaran y puedes ver dónde está el tesoro. Y luego, trabajas duro para ello. El maestro te permite vislumbrar el lejano pico de los Himalayas, cubierto de nieve, brillando al sol, pero está muy lejos y tendrás que viajar. Va a ser duro, va a ser cuesta arriba. Hay todas las posibilidades de que te pierdas. Hay muchas posibilidades de que no alcances la meta, de que te desvíes. Cuanto más te acercas a la cima, la posibilidad de fallar se vuelve más y más grande, más y más grande, porque cuanto más te acercas a la cima, menos puedes ver la cima. Tienes que moverte solo por tu propio estado de alerta. Desde lejos se puede ver el pico, es difícil perder la dirección. Simplemente tienes que andar a tientas en la oscuridad, por lo que es más como robar. El maestro no te lo va a dar fácilmente. Se puede permitir muy fácilmente, la puerta se puede abrir ahora mismo, pero no podrás ver ningún tesoro allí porque tus ojos aún no están entrenados. E incluso si, solo por confianza, crees que es muy, muy valioso, perderás tu confianza una y otra vez. Porque a menos que sientas y sepas que es valioso, no se mantendrá por mucho tiempo. Lo tirarás a cualquier parte. He oído hablar de un hombre pobre, un mendigo, que venía con su burro por el camino. El burro tenía un hermoso diamante colgando de su cuello. El mendigo lo había encontrado en alguna parte y pensó que se veía hermoso, así que hizo un pequeño adorno para el burro, un collar. Un joyero lo vio. Llegó al pobre y le preguntó, ¿cuánto aceptarás por esta piedra? El pobre hombre dijo, ocho anas serán suficientes. El joyero se volvió codicioso. Él dijo, ocho anas, solo por esta pequeña piedra, puedo darte cuatro anas. Pero el hombre pobre dijo, por cuatro anas, ¿por qué quitárselo al asno? Entonces no voy a vender. El joyero se dijo a sí mismo que el mendigo vendería, así que se alejó un poco, volvería más tarde para persuadirlo. Pero en ese momento, otro joyero lo había visto. Estaba dispuesto a dar mil rupias, así que el pobre lo vendió inmediatamente, porque el otro no estaba ni siquiera dispuesto a dar ocho anas. Y este joyero parecía casi loco. Había ofrecido mil rupias. El primer joyero volvió pero el diamante ya no estaba. Le dijo al pobre hombre, eres un tonto. Lo has vendido por solo mil rupias. Valió casi un millón de rupias. El mendigo se rió, puede que sea un tonto, lo soy, pero ¿y tú? Yo no sabía que era un diamante, y tú lo sabías y no lo quisiste tomar ni por ocho anas. Puedes conseguir el diamante, se te quitará. No puedes mantenerlo por mucho tiempo. Será robado a menos que usted mismo comprenda lo valioso que es. Así que tienes que crecer. El trabajo del maestro es muy paradójico. La paradoja es, te provoca, te invita y sigue escondiendo el tesoro. Tiene que hacer ambas cosas simultáneamente. Tiene que tentarte, seducirte y, sin embargo, no debe permitirte un acercamiento fácil. Entre estos dos esfuerzos muy paradójicos. Provocar, continuamente provocar. Sigo hablando todos los días. Esto no es más que una tentación, una invitación. Pero lo ocultaré hasta el final a menos que seas capaz de robar. No te lo voy a dar. No se puede dar. Solo puedes robarlo. Pero te convertirás, poco a poco, en un maestro ladrón. La tentación te hará. ¿Qué vas a hacer? Ostentaré nada o será regalado. ¿Qué vas a hacer? Comenzarás a pensar en cómo robarlo. Nada sucede antes de su momento adecuado. La verdad, al menos, nunca sucede antes de su momento adecuado. Y si trato de dártelo, nunca te alcanzará en primer lugar. Aunque alcance, lo volverás a perder. No será un acto de compasión de mi parte si te lo doy. Mi compasión tiene que ser dura. Mi compasión tiene que ser tan dura que sigues llorando por ella y yo la sigo escondiendo. Por un lado, te tiento. En cambio, lo escondo. Una vez tentado, poco a poco te volverás más y más loco. Encontrarás formas. Tendrás que encontrar caminos porque solo encontrando, buscando, buscando caminos, inventando, innovando, investigando nuevos caminos, saliendo de los viejos patrones, encontrando nuevos patrones, nuevas disciplinas, crecerás, te harás rico. De hecho, en el momento en que has crecido, de repente la verdad está dentro de ti. Solo tienes que reconocerlo, pero ese reconocimiento viene de la manera difícil. Tendrás que apostar todo lo que tienes. Ese es el significado de robar. No es un negocio, no es una ganga. Es como robar. Piénsese en el ladrón. Se juega todo por algo que no se conoce, por lo que no sabe si realmente está ahí o no. Se juega su propiedad, se juega su familia, se juega su propia vida. Si falla y algo sale mal, puede estar en prisión para siempre. Es un jugador, muy valiente. Él no es un hombre de negocios. Se juega todo por algo que puede estar ahí o no estarlo. El hombre de negocios tiene un dicho. Dice, nunca pierdas el medio pan en tu mano por un pan integral en el futuro, en tu imaginación. Nunca pierdas lo que tienes por lo que no tienes. Esa es la máxima del hombre de negocios, la mente del hombre de negocios. El ladrón sigue una sentencia totalmente diferente. Él dice, pon todo lo que tienes en juego por algo que no tienes. Por su sueño, se juega a lo real. Es solo un quizás. Arriesga todos sus valores por algo muy inseguro. Ahí es donde está el coraje. Entonces, en lugar de ser un hombre de negocios, sea un ladrón, sea un jugador. Porque lo desconocido solo se puede encontrar cuando estás listo para dejarlo conocido. Cuando cesa lo conocido, lo desconocido entra en tu ser. Cuando se pierde toda seguridad, solo entonces das paso a que lo desconocido entre en ti. La segunda pregunta. Maestro, ¿no se puede disfrutar de la vida solo? Porque no soy tan consciente de que moverme en el agua sin mojarme, o pasar por el fuego sin quemarme sea posible para mí. ¿No se puede disfrutar de la vida solo? El que pregunta al menos no puede disfrutar, porque quien puede disfrutar nunca hará la pregunta. La misma pregunta muestra que te será imposible disfrutar de estar solo. Tu soledad se deteriorará y se convertirá en soledad. Tu soledad no será una plenitud, tu soledad será soledad, vacío. Sí, por miedo puedes instalarte en él. Por miedo a mojarte en el agua, por miedo a quedar atrapado en el fuego, por miedo a sentarte. Muchos se han asentado. Vayan a los monasterios, miren los viejos ashrams. Muchos se han asentado simplemente por miedo. La relación es un fuego, quema. Es difícil. Es casi imposible vivir con alguien. Es una lucha constante. Muchos han escapado, pero son cobardes. No son adultos, su esfuerzo es infantil. Sí, vivirán una vida más conveniente, eso es cierto. Cuando el otro no está, por supuesto todo va fácil. Uno vive solo. Con quien enojarse, con quien ponerse celoso, con quien pelear, pero su vida perderá todo sabor. Se volverá insípido, no tendrá sal. Muchos escapan de la vida simplemente porque la vida es demasiado y no se encuentran capaces de afrontarla. No sugeriré eso, no soy un escapista. Les diré que luchen por su camino en la vida, porque esa es la única forma de volverse más conscientes y alertas. Llegar a ser tan equilibrado que nadie pueda desequilibrarte. Volverse tan tranquilo que la presencia del otro nunca se convierta en una distracción. El otro puede insultarte, pero no te irritas. El otro puede crear una situación en la que normalmente te habrías vuelto loco, pero no lo haces. Usas la situación como un trampolín hacia una conciencia superior. La vida tiene que ser utilizada como una situación, como una oportunidad para volverse más consciente, más cristalizado, más centrado y enraizado. Si escapas, será como si una semilla se escapara de la tierra y se escondiera en una cueva donde no hay tierra, solo piedras. La semilla estará a salvo. Porque en la tierra la semilla tiene que morir, desaparecer. Cuando la semilla desaparece, la planta brota. Entonces comienzan los peligros. Para la semilla no había peligro. Ningún animal se lo habría comido y ningún niño lo habría roto. Ahora brota el hermoso verde, y el mundo entero parece estar en contra. Vienen los vientos y tratan de arrancarlo, vienen las nupes y vienen los truenos, y la pequeña semilla está luchando sola contra el mundo entero. Hay niños y hay animales y hay jardineros, y millones de problemas que afrontar. La semilla vivía cómodamente, no había ningún problema, ni viento, ni tierra, ni animales. Nada fue un problema. Estaba completamente cerrado en sí mismo, la semilla estaba protegida, segura. Entonces puedes ir a una cueva en el Himalaya. Te convertirás en semilla, no germinarás. Los vientos no están en tu contra. Te dan una oportunidad, te dan un reto, te dan la oportunidad de arraigarte. Te dicen que te mantengas firme y des una buena pelea. Eso te hace fuerte. Mira, aquí hay un eucalipto. Solo para protegerlo, Muta colocó un bambú a su lado cuando el árbol era pequeño. Ahora se ha vuelto muy grande, pero no puede sostenerse por sí solo. Los bambúes siguen ahí, y ahora parece imposible. Una vez que quites los bambúes, todo el árbol se caerá. La protección ha demostrado ser peligrosa. Ahora el árbol se ha acostumbrado a la protección. No ha crecido en fuerza, ha permanecido infantil. Los desafíos son oportunidades de crecimiento y no hay mayor desafío en la vida que el amor. Si amas a alguien, estás en una tremenda confusión. El amor no es todo rosas, como dicen tus poetas. Son todos tontos. Puede que hayan soñado con el amor, pero nunca lo han conocido. No todos son rosas. Es más espinoso de lo que puedas imaginar. Las rosas son raras, aquí y allá. Las espinas son millones. Pero cuando de un millón de espinas surge una rosa, tiene una belleza propia. El amor es el mayor peligro en la vida. Por eso insisto en que si de verdad quieres crecer, acepta el mayor peligro y adéntrate en él. La gente ha tratado de encontrar muchas maneras de evitarlo. Algunos han dejado el mundo. ¿Por qué tienen tanto miedo del mundo? El miedo al mundo es realmente el miedo al amor porque cuando otros están allí, existe la posibilidad de que se enamoren de alguien. Hay tantas almas hermosas alrededor, tantas atracciones. Pueden quedar atrapados en alguna parte. Peligro escapa. Unos pocos han escapado a los monasterios, unos pocos han escapado de otras formas. Algunos han escapado a los matrimonios. Eso también es un escape. El monasterio es un escape, y el matrimonio también es un escape para evitar el amor. Nunca se sabe cuál será el resultado de una historia de amor. El dolor siempre está en las rocas. Nunca es conveniente, nunca es cómodo. Puede traerte momentos de alegría, pero también trae el infierno. Es un crecimiento doloroso, pero todo crecimiento es doloroso. Nunca creces sin dolor. El dolor es una parte, una parte esencial. Si evitas el dolor, también evitas el crecimiento. Muchos se han asentado en algún lugar. Unos pocos se han asentado en la ambición, se han convertido en políticos. No están preocupados por el amor. Dicen que tienen grandes cosas que hacer en el mundo. Están preocupados por el poder, usan el poder como un escape. Unos pocos están enterrados en sus laboratorios, se han convertido en científicos. Unos pocos están enterrados en sus monasterios. Algunos están enterrados en sus familias. Matrimonio, hijos, esto y aquello. Pocas veces me encuentro con un hombre que haya enfrentado el desafío del amor, la tormenta más grande que existe. Pero quien lo ha enfrentado, crece. Sale de ella un día, limpio, puro, maduro. Así que preguntas. ¿No se puede disfrutar de la vida solo? Puedes ser feliz solo, pero no puedes disfrutar. Puedes ser feliz, en cierto modo, porque no habrá disturbios, confusión ni conflicto. Tu felicidad será más como la paz, menos como el disfrute. No tendrá ningún éxtasis en él. La alegría es muy estática, la alegría es muy parecida a la danza. La felicidad es como el canto que haces en tu baño, canto de baño, es muy tibio, lo puedes hacer solo. Siempre lo haces en tu baño porque estás solo. Pero cantar y bailar con otras personas, quedar completamente poseído por ello, es alegría. La alegría es un fenómeno compartido, la felicidad es un fenómeno no compartido. Las personas avaras siempre buscan la felicidad, no la alegría, porque la alegría necesita ser compartida. No puedes ser feliz solo. Se necesita cierta atmósfera. Se necesita un cierto clima. Se necesita cierto torbellino de personas, de personas, de conciencias. Solo se puede ser feliz, como mucho. Y recuerda, la felicidad no es algo muy feliz. La alegría realmente se está moviendo alto. La alegría es el clímax, como los picos. La felicidad es un terreno llano. Te mueves cómodamente sin temor a una caída en cualquier lugar, sin valle alrededor, sin peligro. Puedes caminar con los ojos cerrados. Conoces el camino. Te has estado moviendo en ese camino, de esta manera y de aquella. Puedes moverte completamente inconsciente. La alegría necesita conciencia. Alguna vez te has mudado a las montañas y justo al lado, un gran valle está bostezando. Te vuelves alerta. Esa es una de las bellezas del alpinismo. La alegría no es realmente la montaña. La alegría está en moverse en peligro, peligro constante. Siempre hay muerte alrededor, el valle está esperando para tragarte en cualquier momento. Una vez que pierdes el equilibrio, te vas para siempre. Debido a ese peligro te vuelves muy agudamente consciente, como una espada. Esa conciencia da alegría. Cuando te mueves con personas, en una relación, siempre estás en peligro. La vida se vuelve aguda. Entonces tienes un tono, entonces tu energía no solo se está oxidando, está fluyendo. Mira a las personas que han vivido demasiado tiempo en las cuevas o en los monasterios. Verás que cierto óxido se ha asentado en sus rostros. No parecerán vivos. Serán aburridos casi hasta el punto de ser estúpidos. Por eso los monjes no han creado nada hermoso en el mundo. No les ha salido nada. Eran desperdicios, no eran tierra fértil. Se mostraron impotentes. Toda huida te hace más cobarde, impotente, y cuanto más escapas, más ganas de escapar. Todo escape es suicida. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Te estoy diciendo que nunca estés solo? No, en absoluto. Pero estoy diciendo, nunca te sientas solo. La soledad surge de la riqueza que has aprendido a través de las relaciones, de muchas relaciones, de muchas dimensiones, de muchas cualidades. Estar con una madre. Estar con un padre. Estar con un amigo. Estar con un hermano, una hermana. Estar con una esposa. Estar con un amado, un amante. Con amigos, con enemigos. Estar con es el mundo. Y uno tiene que estar en tantas relaciones como sea posible, luego te expandes. Cada relación aporta algo a tu enriquecimiento interior. Cuanto más te difundes en la gente, más te expandes. Tienes un alma más grande y tienes un alma más rica. De lo contrario, te empobreces. Ahora los psicoanalistas han estado trabajando arduamente con los niños que no han recibido su primera y básica relación. La relación entre el niño y la madre. Se encogen. Estos niños nunca son normales. De alguna manera, el primer impulso de expandirse no ha sucedido. La relación entre un niño y la madre es la primera entrada al mundo. Entras al mundo con el amor de tu madre. Entras al mundo porque te relacionas con tu madre, y aprendes a relacionarte. El calor que fluye entre el niño y la madre es el primer intercambio de energías. Es tremendamente sexual porque toda energía es sexual. El niño sonriendo, la madre sonriendo, se está intercambiando una energía tremenda. La madre abrazando al niño, abrazando al niño, besando al niño. Se le está dando una gran energía al niño y se está preparando para responder. Tarde o temprano, llegará el día en que el niño abrazará a la madre y besará a la madre. Entonces está maduro, no sólo listo para tomar, sino también listo para dar. Ese es su primer aprendizaje. Luego se moverá con hermanos y hermanas y padre y tíos, y el círculo se hará cada vez más y más grande. Uno continúa. En la escuela y en la universidad, cuanto más te relacionas, más y más eres. El ser se descubre a través del estar relacionado. Cada relación es un espejo. Te muestra un fragmento de tu ser. Refleja algo sobre ti. Cuando has crecido tanto y te has expandido hasta el infinito, entonces la última relación es con Dios, con la existencia. Esa es la última relación. Si te escapas de la relación, como hacen estos supuestos religiosos están haciendo algo muy absurdo. No podrán relacionarse con Dios porque no han aprendido a relacionarse. No han aprendido a moverse en la relación. Y recuerda, relacionarte con Dios es la relación más peligrosa que existe. Justo el otro día estaba leyendo las memorias de un cristiano, una persona muy hermosa que había vivido en las cárceles de la Rusia Soviética durante muchos años. Durante tres años continuos estuvo en una celda subterránea, diez metros bajo tierra. Durante tres años continuos nunca vio la luz del sol, ninguna flor, ninguna mariposa, ninguna luna. No vio ningún rostro humano excepto el del guardia. Durante tres años fue enloquecedor. Sin libro para leer, sin nada que hacer. Ni siquiera sabía si era de día o de noche, si el sol había salido en el mundo o no. No había periódico, no había noticias de lo que pasaba en el mundo, nada. No tenía ninguna relación. Empezó a hacer una cosa tremendamente hermosa. Empezó a hablar con Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué otra cosa hacer? Durante tres años habló con Dios y poco a poco empezó a dar sermones. Dios era la única audiencia. Se ponía de pie y daba un sermón. Pero esos sermones son realmente hermosos. Ahora, fuera de la cárcel, ha recopilado esos sermones y los ha puesto como se los había dado a Dios. Él le ha dicho, no te ofendas, porque muchas veces se enojó con Dios. Uno tiene que, qué tontería, durante tres años. Ha citado de las escrituras y le ha dicho a Dios, mira lo que has dicho. En la Biblia dices que un hombre nunca debe estar solo. ¿Qué hay de mí? ¿Has olvidado todo acerca de tus escrituras y tu mensaje que diste a través de Jesús? ¿Dónde estás? ¿Has cambiado tus reglas? ¿Un hombre nunca debe estar solo? Entonces, ¿por qué me obligaste a estar solo durante tres años? Y él dijo, recuerda, en el último día del juicio yo no voy a ser el único culpable, tú también vas a ser el culpable. No solo hablarás de mis pecados, también voy a hablar de tus pecados. Recordar. No lo olvides, no va a ser de una sola manera. Esos sermones, esas charlas con Dios son realmente hermosos. Permaneció cuerdo gracias a esas conversaciones. Salió perfectamente cuerdo, más cuerdo, más cuerdo realmente que cuando había entrado. Qué relación tan hermosa y Dios guardó absoluto silencio. Irrita. Sigues hablando y ni siquiera dices sí, no, nada. Piénsalo. Sigues hablando y tu mujer calla. Ella sigue trabajando en la cocina. Te estás volviendo loco, y estás gritando y gritando, y ella sigue haciendo sus cosas en silencio. ¿Cómo te sentirás? Lo mismo sucede en una relación con Dios. Uno tiene que aprenderlo en la vida, luego puede relacionarse con Dios. Relacionarse con Dios es relacionarse con el todo. Por supuesto, el todo es silencioso y se necesita una gran habilidad para relacionarse. Después de que te hayas relacionado con el todo y te hayas fusionado con él, entonces surge la soledad, solo entonces. La soledad es el último logro. Eso es lo que Patanjali llama Kaivalya. Soledad absoluta. No es al principio, es al final. Por eso estamos leyendo el último capítulo. El capítulo trata sobre la soledad, el camino de Kaivalya. Es todo el esfuerzo del yogui alcanzar la soledad a través de muchas vidas. No es tan barato como piensas, que sales de casa y te metes en una cueva, y estás solo. Entonces no habría necesidad de los yoga sutras de Patanjali. Un sutra simple sería suficiente. Vaya a la estación de tren, compre un boleto, listo. E ir al Himalaya. ¿Quién te lo impide? ¿Quién puede prevenirte? ¿Cómo se puede prevenir? Pero la vida de esa manera sería demasiado barata, no valdría la pena. Tienes que aprenderlo. La soledad es el florecimiento de todas tus relaciones. Has recogido la fragancia de todas tus relaciones, buenas y malas, bellas y feas. Vas recogiendo fragancia. Entonces surge una llama en ti. Esa soledad tiene que ser la meta. Lo que llamas soledad en este momento no es soledad, será solo soledad. Ser solitario no es estar en soledad. Estar solo es feo, enfermo, triste. Estar en soledad tiene una belleza tremenda, es un logro. Porque no soy tan consciente de que moverme en el agua sin mojarme, o pasar por el fuego sin quemarme sea posible para mí. Entonces, ¿cómo vas a tomar conciencia? Muévete más y más. Al escapar nunca te darás cuenta. Todas estas situaciones son necesarias para hacerte consciente. Si no puedes volverte consciente en el mundo, no puedes volverte consciente fuera del mundo. De lo contrario, ¿por qué se te ha dado el mundo? ¿Por qué estás en el mundo? Aprender a tomar conciencia. Cuando tantas personas se cruzan en tu camino, tantas energías se entrecruzan a tu alrededor, y es un rompecabezas para resolver, la conciencia surgirá de eso. Sí, un día podrás caminar en el agua y el agua no tocará tus pies. Pero antes de que eso suceda, tendrás que caminar en muchos ríos y muchos océanos de vida. Sí, un día serás capaz de caminar hacia el fuego y el fuego no te quemará. Pero eso hay que aprenderlo a través de muchos fuegos y muchas quemas. La verdad libera, la experiencia te da la verdad. Nunca decidas por la vida sin experiencia. Decídete siempre por más experiencia. Por duro y difícil que sea, elige siempre la vida de la experiencia. Un día lo trascenderás, pero sólo se trasciende conociendo. La tercera pregunta. Maestro, respondiendo a mi pregunta, dijiste el otro día que vivieras y disfrutarás la vida totalmente. Pero, ¿qué es la vida entonces? ¿Dedicarse al sexo, ganar dinero, satisfacer los deseos mundanos y todo eso? Si es así, uno tiene que depender de los demás y de las cosas mundanas que seguramente se convertirán en ataduras a largo plazo. Y también, ¿no hará que la búsqueda del buscador sea muy, muy larga? Sí, la vida es todo lo que puedes imaginar y desear. El sexo está incluido, el dinero está incluido, todo lo que la mente humana puede desear está incluido. Pero vives en una especie de resaca. Incluso en la formulación de la pregunta, sus condenas son absolutamente claras, enfáticamente claras. Dices, respondiendo a mi pregunta, dijiste el otro día que vivieras y disfrutarás la vida por completo. Pero, ¿qué es la vida entonces? Entonces, ¿dedicarse al sexo, ganar dinero, satisfacer los deseos mundanos y todo eso? La condena es clara. Parece saber la respuesta antes de haber formulado la pregunta. Su inclinación es absolutamente clara. Corte el sexo, corte el amor, corte el dinero, corte a las personas. Entonces, ¿qué tipo de vida quedaría? Esto tiene que ser entendido. La palabra vida no tiene sentido si sigues cortando todo. Y todo puede ser condenado. ¿Es disfrutar de la vida de la comida? Cualquiera puede condenarlo. ¡Qué tontería! Simplemente masticar comida y tragarla por dentro. ¿Puede ser esto la vida? Luego, respirando. Simplemente tomando aire, tirándolo, llevándolo, tirándolo, ¡qué aburrimiento! ¿Y para qué? Luego levantarse temprano por la mañana y acostarse por la noche, e ir a la oficina y a la tienda, y mil y una miserias. ¿Eso es vida? ¿Entonces hacer el amor con una mujer? Solo dos cuerpos sucios. Besar a una mujer. Nada más que un intercambio de saliva y millones de gérmenes. Piensa en los gérmenes, ni siquiera es higiénico. Ciertamente es irreligioso, es antihigiénico también. Entonces, ¿qué es la vida? Saca todo del contexto del todo y parece sin sentido, absurdo. Así es como la gente religiosa ha estado condenando la vida a través de los siglos. Dadles cualquier cosa y podrán condenarlo. Dicen, ¿qué es el cuerpo? Solo millones de cosas sucias en una bolsa de piel. Solo abre la bolsa y mira. Y te darás cuenta de que tienen razón. ¿Pero has hecho la otra pregunta? ¿Esas personas deben haber estado esperando algo que no han encontrado? ¿Esperabas oro dentro de la bolsa de piel o diamantes dentro de la bolsa de piel? ¿Las cosas habrían sido mejor entonces? Haz la otra pregunta. ¿Qué esperabas? No puedes encontrar un cuerpo mejor y más hermoso que el que tienes, y sigues mirando la suciedad que hay dentro. No miras el hermoso trabajo que sigue haciendo. Todo el cuerpo continúa trabajando durante 70, 80 o incluso 100 años con una eficiencia tan suave, con tal silencio. Mira la energía palpitante en el cuerpo, la pulsación de la energía. Pero hay personas que siempre pueden encontrar algo mal. Sea lo que sea, pueden encontrar algo mal. Les muestras una rosa y ellos la quitarán de la planta y dirán, ¿qué es? Estará muerto en unas pocas horas. Sí, se marchitará, por lo que se perderá toda la belleza. Les muestras un hermoso arco iris y dirán que es ilusorio. Ve allí y no encontrarás nada. Simplemente parece serlo. Estos son los grandes condenadores, los envenenadores de la vida. Lo han envenenado todo, y los has escuchado demasiado. Ahora descubres que se ha vuelto casi imposible para ti disfrutar de la vida. Pero nunca penséis que esta incapacidad para disfrutar de la vida es creada por vuestros supuestos maestros religiosos. Han envenenado tu ser. Incluso cuando estás besando a una mujer, ella sigue diciéndote por dentro, ¿qué estás haciendo? Esto no tiene sentido. No hay nada en él. Incluso mientras comes te siguen diciendo, ¿qué estás haciendo? No hay nada en él. Esos condenadores han hecho un gran trabajo. Y este es uno de los problemas básicos. Que apreciar es difícil y condenar es fácil. Apreciar es muy difícil porque hay que probar algo positivamente. Solo entonces puedes apreciar. Heinrich Heine, un gran poeta alemán, escribe en sus memorias. Un día estaba de pie con el gran filósofo Hegel, y era una hermosa noche fresca, oscura, silenciosa, y todo el cielo estaba hermosamente lleno de estrellas. Por supuesto, el poeta empezó a apreciarlo, y dijo, ¡qué belleza, qué tremenda belleza! Y dijo, siempre pienso que si un hombre solo mira la tierra y nunca mira el cielo, puede volverse ateo. Pero un hombre que mira al cielo, ¿cómo puede convertirse en ateo? Imposible. Pero poco a poco, se inquietó un poco porque Hegel estaba completamente en silencio. No había pronunciado una palabra. Le preguntó a Hegel, ¿qué piensas, señor? Y Hegel dijo, no puedo ver ninguna belleza ni nada. Estas estrellas de las que hablas no son más que lepra del cielo. Lepra. La condenación es tan fácil. Es por eso que los condenadores son tan elocuentes. La gente no ha hablado a favor de la vida, porque es difícil decir algo positivo sobre la vida, es demasiado para las palabras. Los condenadores han sido muy elocuentes. Han estado condenando y negando, y han creado una cierta mente en ti que continúa trabajando desde adentro y continúa envenenando tu vida. Ahora me preguntas, ¿qué es la vida? ¿Tener sexo? ¿Para hacer dinero? ¿Para cumplir deseos mundanos y todo eso? ¿Qué hay de malo en los deseos mundanos? De hecho, todos los deseos son mundanos. ¿Te has encontrado con algún deseo que no sea mundano? ¿Qué deseas? Encontrarás el mundo entero escondido en tu deseo. ¿Para qué deseas el cielo? Encontrarás el mundo entero escondido allí. Los que saben dicen que el deseo es el mundo. No dicen deseos mundanos. Buda nunca ha dicho deseos mundanos. Él dice, el deseo es el mundo, el deseo como tal. El deseo de Samadhi, el deseo de iluminación, también es mundano. Desear es estar en el mundo, no desear es estar fuera del mundo. Así que no condenéis los deseos mundanos. Trata de entenderlo, porque todos los deseos son mundanos. Este es el miedo. Que si condenas los deseos mundanos, comenzarás a crear nuevos deseos para ti mismo que llamarás no mundanos o de otro mundo. Dirás, no soy un hombre ordinario. No estoy detrás del dinero. ¿Qué es, después de todo? Mueres, no puedes llevarte el dinero contigo. Estoy buscando, buscando alguna riqueza eterna. Entonces, ¿eres poco mundano o más mundano? Las personas que están satisfechas con las riquezas de este mundo, que son momentáneas y la muerte se las llevará, son mundanas. ¿Estás buscando alguna riqueza que sea permanente, que sea eterna y para siempre, y no eres mundano? Pareces ser más astuto e inteligente. La gente está haciendo el amor con seres humanos ordinarios, son mundanos. ¿Y qué estás deseando? Busque en el Corán, busque en la Biblia, busque en las escrituras hindúes. ¿Qué estás deseando en el cielo? Hermosas doncellas hechas de oro, que nunca envejecen, permaneciendo siempre jóvenes. Siempre tienen 16 años, nunca 15, nunca 17, algo milagroso. Cuando se escribieron las escrituras, también tenían 16 años. Ahora las escrituras se han vuelto muy antiguas, pero las chicas continúan siendo a la edad de 16 años. ¿Qué estás deseando? En los países maometanos la homosexualidad ha prevalecido, así que incluso eso está previsto en el cielo. No solo tendrás hermosas chicas, tendrás hermosos chicos disponibles. En este mundo el alcohol está condenado y allí, en el cielo maometano, hay manantiales. Puedes nadar en ellos, ahogarte en ellos. ¿Y llamas a estas personas poco mundanas? De hecho, no son más que personas muy mundanas, y se han frustrado tanto con este mundo, que ahora viven en una fantasía. Tienen un mundo de fantasía, lo llaman paraíso, cielo u otra cosa. Todos los deseos son mundanos y cuando digo eso, no los estoy condenando. Simplemente estoy afirmando un hecho, desear es ser mundano. No hay nada malo en ello. Te da la oportunidad de entender qué es el deseo. Al comprender el deseo, al comprender lo mismo, el deseo desaparece. Porque el deseo está en el futuro, el deseo está en otra parte, y tú estás aquí ahora. Si quieres estar aquí ahora y la realidad está aquí ahora, la existencia está sucediendo aquí ahora, todo está convergiendo en aquí ahora. Con tu deseo estás en otro lugar, así que sigues perdiéndote. Siempre te quedarás con hambre porque lo que te puede saciar es lloviendo aquí, y tú estás en otra parte. Ahora es la única realidad, y aquí está la única existencia. El deseo te lleva. Trata de comprender el deseo. Cómo te sigue engañando, cómo te sigue alejando en más viajes y te sigues perdiendo. Así que cuando te acuerdes, vuelve, vuelve a casa. No hay necesidad de luchar con un deseo porque si luchas con un deseo, crearás otro deseo. Solo un deseo puede luchar con otro deseo. La comprensión no es una lucha con el deseo. A la luz del entendimiento desaparece el deseo, como desaparece la oscuridad cuando enciendes una lámpara. Así que no llames a estos deseos mundanos. No seas un condenador. Tratar de entender. Si es así, uno tiene que depender de los demás y de las cosas mundanas que seguramente se convertirán en ataduras a largo plazo. Pero, ¿qué hay de malo en depender de los demás? El ego no quiere depender de nadie. El ego quiere ser independiente. Pero eres dependiente. No estás separado de la existencia, eres parte de ella. Todo está unido. Existimos juntos, en una unión. La existencia es una unión, entonces, ¿cómo puedes ser independiente? ¿No respirarás entonces? ¿No vas a comer comida? Si comes, tienes que depender de los árboles, de las plantas. Te están proporcionando comida. ¿No beberás agua? Entonces tendrás que depender de los ríos. ¿Y no necesitarás el sol? Entonces morirás. ¿Cómo puedes ser independiente? Independiente es una palabra incorrecta, tan incorrecta como la palabra dependiente. Tanto la independencia como la dependencia son malas. Lo real es la interdependencia. Estamos todos juntos, interdependientes. Incluso el rey depende de su esclavo, tanto como el esclavo depende del rey. Es una interdependencia. Sucedió en la vida del califa Arun al-Rasid. Estaba sentado con su bromista de la corte, Boyul, y dijo. Boyul, soy el hombre más independiente del mundo. Soy un monarca con poder infinito, y lo que quiera lo puedo hacer. El mundo entero me obedece. ¿Puedes encontrar algo que no esté bajo mi orden? Boyul guardó silencio y luego dijo. Señor, esta mosca me está molestando mucho. ¿Puedes ordenarle que no me moleste? Arun al-Rasid dijo. Eres un tonto. ¿Cómo puedo pedir la mosca? Y ella no me escuchará. Boyul dijo. Ha olvidado, señor, lo que estaba diciendo. ¿Que todo el mundo sigue sus órdenes? E incluso esta mosca justo frente a ti está posada en mi cabeza. Estoy tratando de evitarlo, y sigue aterrizando una y otra vez en mi nariz. Y también lo he visto aterrizar en su nariz, señor. ¿Y no puedes pedir esta pequeña mosca? ¿Y todo el mundo sigue tu orden? Piensa otra vez. El mundo es una interdependencia. Arun al-Rasid y las moscas son todos interdependientes, y Boyul es más sabio que Arun al-Rasid. De hecho, debido a que es muy sabio, por eso se le considera un tonto. O, tal vez es por su sabiduría que se llama a sí mismo un tonto, porque para existir en este mundo de tontos, no debes declarar que eres un hombre sabio. De lo contrario, te matarán. Este Boyul parece ser más sabio que Sócrates y Jesús. Cometieron un error. Declararon que eran sabios. Eso creó problemas. Todos los tontos se juntaron y dijeron, No podemos tolerarte. No se puede crucificar a un Boyul. Tal vez sea más sabio que Jesús y Sócrates. Él dice, Soy un tonto, señor. Pero mira su perspicacia. Una vez, Arun al-Rasid escribió un poema. Ahora, todos lo apreciaron. Todos tenían que apreciar. Era una tontería. Y cuando le preguntó a Boyul ante el tribunal, dijo, Esto es una tontería. Incluso un tonto como yo, señor, no escribiría esto. Por supuesto, Arun al-Rasid estaba muy enojado. Boyul fue encarcelado, golpeado y obligado a morir de hambre. Después de siete días, nuevamente fue llevado a la corte. Arun al-Rasid había escrito otro poema y había mejorado mucho el primero. Y toda la corte dijo, Ra, ra. De nuevo se le preguntó a Boyul. Miró el poema, escuchó e inmediatamente se levantó y comenzó a irse. El rey dijo, ¿A dónde vas? Él dijo, A la prisión. Voy de nuevo no te daré la molestia de enviarme. ¿Cuál es el punto? Era realmente un hombre sabio. Esa es la ironía. Que muchas veces el sabio tiene que parecer tonto. Recuerde, el esfuerzo por ser independiente es muy tonto. Y no es posible, es imposible. Te sentirás cada vez más frustrado, porque siempre encontrarás que eres nuevamente dependiente, nuevamente dependiente. Dondequiera que vayas seguirás siendo dependiente, porque no puedes salir de la red de la existencia. Somos como los nudos de una red. Las energías siguen pasando a través de nosotros. Cuando muchas energías pasan por un punto, ese punto se convierte en un individuo, eso es todo. Dibuje una línea en el papel, luego dibuje otra línea a través de ella. Donde estas dos líneas se cruzan, surge la individualidad. Donde la vida y la muerte se cruzan, tú estás allí, solo un punto de cruce. Comprenderlo es todo. Entonces ni eres dependiente, ni eres independiente. Ambos son absurdos. Entonces eres simplemente interdependiente y aceptas. Si es así, uno tiene que depender de los demás y de las cosas mundanas que seguramente se convertirán en ataduras a largo plazo. ¿Quién les ha dicho que con seguridad se convertirán en ataduras a largo plazo? ¿O sabes o no sabes? Si lo sabes, no tiene sentido que me preguntes. No entrarás en las ataduras. Si no lo sabe y simplemente lo ha escuchado de otros, no lo va a ayudar. Estarás en problemas. Déjame contarte algunas anécdotas. Siempre estarás a medias porque no es tu comprensión, y solo tu comprensión puede liberarte. Un hombre y su esposa hicieron un pacto de que cualquiera de ellos que muriera primero, regresaría y le diría al otro cómo era en el otro lado. Sin embargo, solo hay una cosa, dijo el esposo. Si mueres primero, quiero que me prometas que volverás durante el día. Con miedo, a medias. Si ya has creído a otros, porque otros dicen que si te mudas al mundo, estarás en cautiverio, entonces donde quiera que te muevas, estarás en cautiverio porque no es tu entendimiento. La comprensión te libera. Y recuerda, la esclavitud no sucede a largo plazo, sucede de inmediato. En el momento que deseas, en ese mismo momento, la esclavitud ha ocurrido. Este deseo, y el deseo ha surgido a tu alrededor, ya estás preso. Si tienes la intuición, verás inmediatamente, no a la larga, que cada deseo trae consigo un encarcelamiento. El largo plazo. La idea misma del largo plazo surge porque otros lo dicen. No es tu propia experiencia. Y recuerda siempre, excepto tu propia experiencia, nada vale la pena. Ocurrió en un juzgado. Me doy cuenta, dijo el juez al vagabundo en el banquillo, que además de robar este dinero, también te llevaste muchas joyas muy valiosas. Sí, señoría, observó alegremente el vagabundo. Verás, mi madre me enseñó desde la infancia que el dinero por sí solo no da la felicidad. Las enseñanzas de otros no van a ayudar. Cambiarás todo su significado de acuerdo a ti. Sucederá inconscientemente, no conscientemente. Lees el Dhammapada. No lees las palabras de Buda, lees tus propias interpretaciones. Lees los Yoga Sutras de Patanjali. No lees a Patanjali, te lees a ti mismo a través de Patanjali. Entonces, si eres ignorante, encontrarás algo en Patanjali que ayuda a tu ignorancia. Si eres codicioso, encontrarás algo en Patanjali que ayude a tu codicia. Si eres codicioso, puedes volverte codicioso por Kaivalia, para la liberación, el Nirvana. Si eres un egoísta, encontrarás algo que ayude a tu egoísmo. Comenzarás a convertirte en un gran ser independiente. ¿Cómo puedes depender? Un gran hombre, ¿cómo puedes depender de alguien más? Tienes que ser independiente. Siempre te encontrarás a ti mismo, sea lo que sea lo que leas, lo que sea que escuches, a menos que comiences a comprender tu propia vida. Y también, ¿no hará que la búsqueda del buscador sea muy, muy larga? Esto es codicia. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué preocuparse demasiado por el resultado? Estoy diciendo continuamente, repetidamente, estar aquí ahora y no pensar en el mañana. Y estás pensando no solo en el mañana, estás pensando en vidas futuras. ¿No será la búsqueda demasiado larga, muy, muy larga? ¿Por qué tener miedo de eso? Infinito está disponible. No hay escasez de tiempo. Puedes moverte muy, muy lentamente. No hay prisa. La prisa es por la codicia. Cada vez que las personas se vuelven muy codiciosas, se apresuran mucho y siguen encontrando más formas de ganar más velocidad. Están continuamente huyendo porque piensan que la vida se les está acabando. La gente codiciosa dice, el tiempo es dinero. ¿El tiempo es dinero? El dinero es muy limitado, el tiempo es ilimitado. El tiempo no es dinero, el tiempo es eternidad. Siempre ha estado ahí y estará ahí, y tú siempre has estado aquí y siempre estarás aquí. Así que abandona la codicia y no te preocupes por el resultado. A veces sucede que por tu impaciencia, extrañas muchas cosas. Si me escuchas con codicia, con ojos codiciosos, no me estarás escuchando. Estarás continuamente hablando por dentro. Sí, esto es bueno, esto lo intentaré. Esto lo haré. Parece que esto me llevará a la meta muy pronto. Me has extrañado, lo que decía, y el objetivo estaba oculto en escuchar lo que decía. Un médico solía venir aquí, ahora ha sido transferido. Solía tomar notas continuas. Le pregunté, ¿qué sigues haciendo? Él dijo, después, en casa, con tranquilidad, los leo. Y luego, cada vez que lo necesito, puedo leerlos de nuevo. Le dije, pero sigues extrañándome. Oyes algo, escribes. En ese tiempo he dicho algo que te has perdido. Nuevamente escribes algo, nuevamente te has perdido. Todo lo que recopiles son fragmentos y no podrás unirlos. Llenarán los vacíos con su propia codicia, su propio entendimiento, sus propios prejuicios, y todo será destruido. El objetivo está aquí. Solo tienes que estar en silencio, paciente, alerta. Vive la vida totalmente. La meta está escondida en la vida misma. Es Dios quien ha venido a ti como vida en millones de formas. Cuando una mujer te sonría, recuerda, es Dios sonriendo en forma de mujer. Cuando una flor abre sus pétalos, mira, observa. Dios ha abierto su corazón en forma de flor. Cuando un pájaro empiece a cantar, escúchalo. Dios ha venido a cantarte una canción. Toda esta vida es divina, santa. Siempre estás en tierra santa. Donde quiera que mires, es a Dios a quien estás mirando. Hagas lo que hagas, es para Dios que lo haces. Seas lo que seas, eres una ofrenda a Dios. A eso me refiero. Vive la vida, disfruta la vida porque es Dios. Él viene a ti y no lo estás disfrutando. Él viene a ti y no le estás dando la bienvenida. Él viene a ti y te encuentra triste, distante, desinteresado, danza, porque en cada momento viene de infinitas formas, de millones de formas, desde todas las dimensiones. Cuando digo vivir la vida en su totalidad, quiero decir, vivir la vida como si fuera Dios. Y todo está incluido. Cuando digo vida, todo está incluido. El sexo está incluido, el amor está incluido, la ira está incluida. Todo está incluido, no seas cobarde. Sé valiente y acepta la vida en su totalidad, en su total intensidad. La última pregunta. Maestro, ¿se puede intimar con tu alma sin ser tu discípulo? Es como si preguntaras, ¿se puede tener intimidad contigo sin tener intimidad contigo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es sólo una actitud, una disposición a la intimidad. Un discípulo es sólo una receptividad, una disposición a aceptar, acoger. Un discípulo es un gesto. Si me das, no lo rechazaré. Pero estás empañado con las palabras. Has perdido toda percepción del amor, de la intimidad. Si no eres un discípulo, no serás íntimo por tu parte. Por mi parte soy íntimo de todos, sean uno mis discípulos. Soy incondicionalmente íntimo. Pero si no eres un discípulo, por tu parte estás cerrado, por lo que mi intimidad sola no funcionará. No se conectará contigo. Seguirás siendo un extraño. De alguna manera, permanecerás en un estado de ánimo defensivo. Por supuesto, elegirás lo que quieras y rechazarás lo que no te guste. Un discípulo es aquel que dice, oso, te acepto totalmente. Ahora no seré un elector contigo, eso es todo. Ahora abandonaré mi mente, te convertirás en mi mente. Te escucharé a ti y no a mi mente. Si hay algún conflicto, iré contigo y no con mi mente, eso es todo. Si hay que tomar una decisión, estarás más cerca de mí que mi propia mente, eso es todo. Uno que no es un discípulo se para en la frontera y dice, lo que yo quiera, o lo que me convenza, lo escogeré. Y lo que no me guste y no me convenza, no lo elegiré. Cualquier cosa que te guste hará que tu mente se fortalezca cada vez más. Cualquier cosa que no te guste no permitirá que tu mente se transforme. Te volverás más informado. Aprenderás muchas cosas de mí, pero no me aprenderás a mí. Así que depende de ti. No es una cuestión para mí hacerte un discípulo, es tu decisión. Cuando hay más disponible, te decides por menos. Hasta ahora todo bien. Déjame contarte una anécdota. Un médico tenía dos pacientes de diferentes extremos del pueblo, ambos insomnes crónicos. Para ayudarlos a dormir un poco, les dio a cada uno algunas pastillas para dormir. Uno recibió pastillas verdes y el otro, rojas. Un día, ambos entablaron una conversación sobre su insomnio y al final de la charla, un hombre se sintió tan molesto que corrió al médico y le preguntó, ¿Cómo es que cuando tomo mis pastillas, me duermo y sueño que soy un estibador que descarga un sucio barco de vapor en Liverpool, y que me cubre de aceite y suciedad, mientras el señor Brown toma sus pastillas y sueña que está acostado en una playa de las Bermudas, rodeado de hermosas chicas a medio vestir, todas acariciando él y besarlo y hacerle pasar un buen rato? El médico se encogió de hombros y dijo, Sea razonable ahora. Está en el Servicio Nacional de Salud y el señor Brown es un paciente privado. Entonces, solo eso puedo decirte. Sé razonable. Suficiente por hoy. Gracias. 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 Gracias.